El primero tiene que ver con la liga africana, si no me equivoco, esto sucedió en el Congo. Mirá en línea, mirá en línea, sigue la jugada. Mirá donde se mete. Pará, animal. No, no, perdí la reflexión. Bueno, intensidad, presión alta, compromiso y vocación, Agustín, ¿no? Lo digan todos. Claro, hay que seguir de cerca la jugada. Ojo de águila, para el Cotoco 2, G-Star 0. Mirá, mirá, la pide, falta que le bajen, que le diga acá, dámela al pie, que yo lo mando. Casi se le cae el sobre, Agustín, ¿no? No corra tanto que se le cae el sobre, ¿no? Ay, más totoqueño que nunca, eres mucha suerte. Me encanta porque se da cuenta y dice, uy, me pasé y se pega la vuelta, ¿no? Con los banderitas y todo, digamos. Es un fenómeno, todos querían que haga dos cosas con este juego en línea. Esto fue viral, la Liga África, mirá que fue más pinta de preceptor. Muy bien, muy bien el muchacho técnico. Mirá, mirá dónde está. Gingito, camisita, suéter. Un fenómeno. Este debutó fue línea ayer, pero el otro, el otro viral, que no sabemos de dónde es, mirá este. Parece que erró, pero no tanto. Patea al arco. Gol. Qué bomba que metió. Al ángulo, ¿eh? Al ángulo. Como un mapa. Le acomodó el copo. No hay nada peor. No, no venga, ¿no? Para que el que juegue al fútbol, que te metan un chutazo así en la cabeza. Cuando estás mirando a la nada y pensando en todo, ¿no? Yo creo que es una... Sí, sí. Necesito que estén en cámara rápida. Chico, estoy llorando de voz. Aparte, hay una cuestión muy particular acá, Flor. ¿Cuál? Que está haciendo cualquier otra cosa. Parado, al lado del arco. ¿Qué hace ahí, muñeco? Y mira... Ni una botellita de agua tenía para justificar su presencia ahí, onda el cheso y el asistente del arquero le acercó el agua y... Lo mató, pero pobrecito. Esto se tituló como, le erró, pero no tanto. Y lo peor de todo es... Y se va. Era el arco dársela, digamos. Que todos se ríen, todos se abren. No pasó absolutamente nada. Ahora, último comentario para cerrar el segmento de los virales. Un malintencionado ese muchacho. ¿Vos decís que fue a propósito, Agustín? Nada, escuchame, Flor. Mirá, tres compañeros al frente. Pero qué bien patea, ¿eh? ¿O no? No, técnica absoluta. Te juro que para mí... El tema es que al ángulo... Desconfiamos que haya apuntado al ángulo. Desconfiamos que haya apuntado al ángulo. Vale, gracias. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!